El presidente de Francia, François Hollande, debe de mirar a estas horas con envidia hacia el otro lado del Atlántico. Mientras los demócratas estadounidenses celebran el acuerdo fiscal que supone una subida histórica de los impuestos de los más ricos, Hollande empieza el año sin poder cumplir su promesa de campaña. El Tribunal Constitucional anuló el aumento de impuestos a las rentas más altas de Francia durante el mes de diciembre. El gobierno socialista tendrá que reformular su propuesta en medio de una cascada de malas noticias. El desempleo volvió a subir y afecta ya a tres millones de personas. La crisis europea genera una impresión de catástrofe inminente en un país fuertemente endeudado que no parece encontrar salidas. La previsión es de crecimiento cero para 2013. Con las políticas de austeridad en toda Europa no hay señales de dinamismo económico y la previsión es de cero crecimiento y más desempleo. En un contexto desfavorable, Hollande se debate por aumentar su popularidad. Según una encuesta, solo el 10% de la población tiene fundadas sus esperanzas en el presidente. El socialista llegó al poder prometiendo modestia y presentándose como un hombre corriente. Pero la crisis ha generado otras expectativas entre la población y Hollande trata ahora de fabricarse un traje de jefe de Estado a medida. Con este giro le dice a los franceses que quizá cometió un error con su estilo presidencial. Quiso rechazar el estilo de Nicolas Sarkozy, que no le gustaba a los franceses, pero fue demasiado lejos. François Hollande ha iniciado el 2013 con el compromiso de una guerra sin cuartel contra el desempleo y ha pedido una movilización general de los franceses para sostener la economía nacional. La guerra sin cuartel contra el desempleo y ha pedido una lucha drástica para reducir las despensas de los franceses. La guerra sin cuartel contra el desempleo y ha pedido una lucha drástica para reducir las despensas de los franceses.